Buenas tardes nuevamente, compañeros y compañeras diputados, así como a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, tanto en este recinto como a través de la transmisión en vivo. En México, ser periodista es un oficio peligroso, y no hablo solo por el riesgo que supone cubrir una noticia en un desastre natural o en medio de un conflicto, sino por las agresiones de las que son víctimas. Organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras catalogan a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Cada 22 horas es agredido un periodista en nuestro país. En el 2015, fueron asesinados 8 periodistas en México. En el 2016, las víctimas subieron a 11. En lo que va de este año, los periodistas que han sido asesinados llegan a 7, y tenemos que reconocerlo. En la gran mayoría de los casos, los principales agresores de las y los reporteros son los servidores públicos. Tan solo en la administración del exgobernador Javier Duarte en Veracruz, un total de 17 periodistas fueron asesinados, y tres permanecen desaparecidos. Quintana Roo no se queda atrás. Mujeres y hombres del gremio periodístico han sufrido agresiones y amenazas de muerte en nuestro Estado, muchas de las cuales aún se mantienen impunes. La violación de la libertad de expresión, así como del derecho a ejercer este oficio de manera segura, son temas que me corresponden como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la decimoquinta legislatura de este Estado. Por tal razón, en junio pasado, organicé con el apoyo del presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, los foros para analizar la actual Ley de Protección a Periodistas y Defensoras de los Derechos Humanos en Quintana Roo. Pues muchos compañeros y compañeras reporteros reclamaron que este marco jurídico no garantizaba la seguridad, y por tanto, era necesario revisarla. Se recogieron varias propuestas, la gran mayoría de las cuales se plasmaron en la iniciativa que hoy presento. Se le otorga mayor voz y voto a los periodistas en el sistema creado para protegerlos. Así como para formar una fiscalía especializada presidida por periodistas y personal de la Comisión de Derechos Humanos, para investigar las agresiones cometidas en contra de las y los reporteros, además de establecer las medidas necesarias para garantizar su seguridad. También se establece que las resoluciones de este mecanismo de protección serán vinculatorias para los servidores públicos, además de establecer sanciones para aquellos que agredan a quienes ejercen el periodismo o defienden los derechos humanos. Sé que este tema ha generado mucha polémica desde sus inicios. Reconozco también que están las voces que exigen la desaparición de esta ley, para que sea el gobierno federal el que les garantice seguridad. Quiero decirles con respeto, que respeto su opinión y reconozco su trayectoria, pero me gustaría que hagamos la siguiente reflexión. ¿Cuántos crímenes contra periodistas han resuelto el gobierno federal? ¿Cuántos crímenes se mantienen impunes en todo el país? No vamos a quitarle al gobierno federal su obligación de proteger a las y los periodistas, pero el gobierno del Estado también tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de la ciudadanía quintanarroense. Por tanto, creo firmemente en que la respuesta es mejorar aquellos puntos de la ley que en los foros se señalaron como débiles de la legislación vigente. Y entiendo que aún puede ser más perfectible. Por eso aprovecho este espacio para señalar que el análisis de esta ley de comisión en comisiones se solicitará que se realice de manera abierta a las personas interesadas. Ya todas aquellas organizaciones civiles que de manera altruista quieran participar en este análisis podrán... ... 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